hola amigos de youtube cómo están venimos con el último vídeo de este año 2018 pero bueno vamos a aprovechar el tiempo que nos resta en esta ocasión vamos a aprender a cómo presentar las canciones por ejemplo vamos a mostrarles de qué se trata el tutorial del día de hoy por ejemplo escuchamos esta canción lea seguirte ahí está como hemos escuchado suena la canción y antes de cantar es como que anuncia quien canta y cómo se llama el nombre de la canción entonces esto lo podemos hacer de forma automatizada por ejemplo yo tengo acá el comando que lo llame pres por lo que significa presentados tengo aquí en mi base de datos canciones que son presentados justamente tengo acá mi categoría que son canciones que lo edite lo trabaje y puse a cada uno sus respectivas presentaciones entonces cómo se configura esto lo que tenemos que hacer es con tu aplicación favorito lo puedes hacer desde el mismo dinosaurio pero yo en mi caso uso otro programa para poder hacer las presentaciones yo ya tengo uno hecho por ejemplo acá tengo una carpeta esto recién lo grabé por ejemplo ya tengo acá voy a pausar acá la canción voy a quitar el fondo a grab y por ejemplo una presentación hecha por mi esposa que me estuvo ayudando recientemente esta canción o sea esta presentación es de la canción que nosotros vamos a estar usando para el ejemplo de este vídeo tutorial travi joe manny montes cuéntaselo bueno es uno que estuvimos haciendo ahí provisoriamente y una vez que nosotros terminamos de poner el audio de grabar el audio y la presentación guardamos yo lo tengo guardado acá en esta carpeta como ven y lo que hacemos es cargar preparamos acá una categoría venimos acá en nuestra base madre por decirlo así si ustedes lo tienen así yo en mi caso lo tengo acá damos clic derecho abrimos categorías y acá nosotros tenemos que crear una categoría vamos a agregar una categoría pero con acá en esta opción dice anuncios entonces este este tipo este tipo es lo que nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos cuando estemos aquí vemos clic derecho y entramos en propiedades aquí es donde nos va a dar la opción para que podamos decirle de que este esta presentación le corresponde a tal tema una vez que nosotros tengamos ya creado esta categoría empezamos a cargar en esa misma categoría la presentación que hicimos yo lo que voy a hacer es arrastrar aquí lo voy a arrastrar ahí ya me lo está cargando lo terminó de cargar ahora lo voy a buscar acá está trabillo mani montes cuéntaselo acá lo tengo lo que voy a hacer es abrir otro explorador para poner acá en esta categoría de presentados voy a mover este archivo esta música aquí mismo ahora sí ya voy a poder trabajar en él voy a volver a cerrar acá voy a entrar de nuevo en la categoría de presentados voy a buscar la presentación que hice recientemente de trabillo le voy a dar clic derecho hay que darle clic derecho vamos a entrar en propiedades y acá es donde le asignamos a esta presentación a cual música a qué tema pertenece le damos acá clic aquí en esta opción acá se abre la categoría como yo tengo acá categoría armé una categoría que se llama presentados voy a buscar esta canción cuéntaselo justamente lo tengo acá le voy a dar aceptar y aquí me indica si lo quiero en la intro o otro en la entrada o en la salida ok le damos aplicar aceptar y listo otro paso que tenemos que hacer es debemos volver a la canción al tema cuéntaselo en tu caso va a ser otro tema tenemos a esta canción le tenemos que asignar los puntos entonces damos clic derecho editar y vamos a poner en qué momento canta por ejemplo si te sientes caído nadie te escucha nadie y aquí es donde nos tenemos que ingeniar como como mismo queremos armar yo voy a estar buscando dónde me va a quedar mejor ponerle la presentación a ver bueno yo para voy a hacer lo siguiente yo voy a intentar de añadirle esta presentación aquí aquí donde hay un pequeño como puedo decir un pequeño espacio acá yo tengo un pequeño espacio y voy a procurar de meter aquí el anuncio del de la canción entonces esta intro voy a mover acá acá mismo lo voy a poner ahí lo pueden ver para que pueda en este espacio en este espacio pueda decir la presentación y al terminar la presentación entre esta parte de la canción se entiende le voy a dar guardar ahí ya me guardo listo ahora ya está preparado ya está programado ahora lo que hay que hacer es voy a darle play acá para ver si me carga esa canción todavía no me carga voy a darle a play de vuelta acá está cuentaselo como pueden ver acá está le voy a dar play para ver qué pasa vamos a mirar voy a ver si está bajo el volumen si ahí lo voy a subir bueno ahí pudimos ver no quedó tan bien pero podemos buscar dónde mismo queremos que entre la presentación y así uno va ubicando va viendo va acomodando como uno quiere que le trabaje el dine sad pro radio 11 casi dije el visual estamos a full con el visual haciendo descubrimientos y bueno estamos aquí mostrándote cómo tienes que cómo puedes estar usando el dine sad pro radio 11 como anunciar las canciones como anunciar las canciones así es que cualquier cosa cualquier consulta que tengas pone aquí abajo en la descripción que vamos a estar complacidos en ayudarte visita tienes a punto com y mira las novedades que está lanzando así es que vamos a volver y vamos a vernos en otro vídeo tutorial por favor y 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 Dito todo, cuéntale, cuéntase.